Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Chile a partir de una noticia que todas estas semanas ha sido muy importante sobre todo para los diarios chilenos pero también para nuestra América porque fue detenido un luchador chileno integrante del Partido Comunista, uno de los dirigentes del ala crítica del Partido Comunista, nos referimos a Daniel Hadwe. Daniel es alcalde de Recoleta, muy querido en su zona, querido porque ha hecho mucho por la gente allí y entre las cosas que hizo y por lo cual ahora lo han llevado a prisión es en medio de la pandemia generar toda una política de farmacias populares que permitía que cuando más dificultades había para conseguir medicamentos o vacunas los sectores populares pudieran acceder a bajísimo precio. Este aquí que una multinacional, la Quest Vilti, que es una empresa o laboratorio farmacéutico lo acusa de estafa a Daniel Hadwe, un montaje total para sacarlo del medio precisamente en un momento donde Daniel Hadwe ha adquirido mucha potencia a nivel mediático no solo por la política chilena, que recordemos que fue precandidato en una interna primaria y fue derrotado por Gabriel Boric, pero es un líder de la izquierda con posibilidades frente al desastre del gobierno de Boric, que ya hemos hablado bastante en este programa. Bueno, Daniel Hadwe también tiene mucha prensa y es muy mediático por su defensa del pueblo palestino, él es de origen palestino y colabora con un programa del canal iraní Hispán TV que se llama Ventana a Palestina. Precisamente este programa es el que le vamos a mostrar, un capítulo de este programa donde Daniel Hadwe habla de las mujeres palestinas, de la lucha de las mujeres, un excelente programa que lamentablemente ahora ha quedado truncado por esta detención de Hadwe y desde acá toda nuestra solidaridad con él, lo conocimos en Venezuela, en la lucha de solidaridad con Venezuela y vaya toda la solidaridad del programa con este compañero ahora detenido. Vamos al programa. Palestina. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos nuevamente, Marhaba. En el genocidio en curso en Gaza, las más afectadas han sido sin duda las mujeres palestinas. Desde que empezó el genocidio hemos visto imágenes de miles de mujeres de un lado a otro corriendo buscando rutas seguras con sus hijos para poder salvarlos de este genocidio. Han sido puestas en los medios de todo el mundo solo como víctimas sin entrar a ver la profundidad de lo que significa la resistencia de la mujer palestina. Algunas han tenido que dar a luz en lugares improvisados sin tener ningún tipo de asistencia ni medicamentos que puedan paliar el dolor del parto. Otras han hecho su trabajo como periodistas, como Huda Egasi, que nos invita a conocer la verdad de lo que está ocurriendo. En este programa pondremos al centro la historia, la actualidad y el rol que la mujer palestina ha jugado desde siempre en la causa palestina. Profundicemos, analicemos, comprendamos más con el siguiente video. En Palestina se está produciendo un genocidio. Hay más de 5.500 mujeres que en estos momentos están embarazadas en la Franja de Gaza, que están a término y que van a dar a luz. Y es urgente que ejerzamos nuestro liderazgo internacional para promover inmediatamente las sanciones económicas, el embargo de armas, las sanciones económicas a los responsables de este genocidio, empezando por Netanyahu y por su ministro de Defensa. Llevar a los responsables de este genocidio ante la Corte Penal Internacional. Llevar a los responsables de este genocidio ante la Corte Penal Internacional. Estas desgarradoras imágenes nos muestran una realidad que ya nadie puede ocultar. Según cifras oficiales, más del 70% de todas las víctimas que han sido asesinadas en este genocidio en curso son mujeres y niños. Y el mundo mira con absoluta complicidad. Los invito a profundizar con el siguiente video de nuestra corresponsal en Gaza, Judá Egasi, para entender más el drama de la mujer palestina hoy. Según el Ministerio de Sanidad palestino, más del 70% de las víctimas mortales de la brutal agresión y salí contra la franja de Gaza son niños y mujeres. Asimismo, según reportes emitidos por el Centro Euro Mediterráneo de Derechos Humanos, las mujeres y los niños en Gaza están soportando el desplazamiento, la muerte, el dolor y el sufrimiento de una manera que la mente humana no puede soportar. Más del 80% está viviendo en tiendas de campaña sin las mínimas necesidades básicas para vivir. Sin agua, sin alimentos, con un escalofriante frío. La situación actual os está llevando al límite, haciendo imposible cualquier cosa más allá de centrarse en la supervivencia. Hoy en día se coloca a civiles inocentes en condiciones inhumanas, que no poseen los requisitos más básicos para la supervivencia humana. Si hablamos de niños y mujeres, estamos hablando de un doble sufrimiento, porque las necesidades de las mujeres son mayores. Las mujeres hoy en día viven en tiendas de campaña, no hay baño, no hay retrete, no pueden cuidarse. Tienen que hacer largas colas frente a los baños entre los hombres, y esto supone el doble de sufrimiento. No olvidar también a las mujeres embarazadas, o a las que dieron a luz durante la agresión. Estamos hablando de una agresión que afecta en todos los aspectos vitales. Las mujeres embarazadas y las que han dado a luz en plena guerra son uno de los grupos más afectados. De igual modo, el Fondo de Población de Naciones Unidas estimó que desde el comienzo de la agresión y salía a la franja, aproximadamente 60.000 mujeres se encuentran embarazadas y que de ellas, 5.500 darían a luz en fechas próximas, muchas de ellas por cesárea. Esto implica enfrentar bésimas condiciones sanitarias hospitalarias, así como la crisis de alimentos, poniendo en peligro sus vidas y las vidas de los bebés recién nacidos. Las mujeres embarazadas están sufriendo frío extremo, escasez de alimentos y escasez de medicamentos. Hemos notado un aumento en el ritmo de abortos espontáneos, un aumento en la tasa de nacimientos prematuros y un aumento en los casos de fetos de pequeño tamaño. Las mujeres embarazadas salen del hospital después de unas 10 horas de haber dado a luz y van a las tiendas de campaña, donde no tienen ningún medio para vivir. Los bebés recién nacidos están expuestos a muchas enfermedades. Hemos observado que un gran porcentaje de estas mujeres regresan al hospital con sus hijos, que han comenzado a sufrir resfriados, convulsiones y algunos también que han muerto. La falta de higiene y altos niveles de desnutrición que se viven en los campos de refugiados superpoblados son una mezcla venenosa. Según el Programa Mundial de Alimentos, existe un alto riesgo de hambruna y los casos de deshidratación y desnutrición aumentan rápidamente. Muchas madres aseguran que solo comen una vez al día para poder sobrevivir. Sin embargo, hay niños que han dejado de hablar o comer debido a lo que han visto y vivido. Otros lloran y gritan con cada sonido fuerte que escuchan. Meses de guerra han traumatizado a toda una generación de niños. Ya ves el ambiente. Hacer el pan es un sufrimiento. Para ir al baño hay que hacer cola. Para conseguir agua y comida también hay que hacer cola. Es decir, toda nuestra vida es un sufrimiento. En la tienda de campaña en la que vivo estamos aproximadamente ocho personas y mi hija, su esposo y su hija también. Es decir, trece personas en tan solo nueve metros cuadrados. Tenemos que hacer el pan aquí, como ves. Y si no encontramos cartón para encender el fuego, no podemos hornear el pan. Solo tenemos una garrafa de agua al día y la comida. Si nos dan ayuda, comemos. Y si no nos dan, no. Porque el precio de las mercancías está multiplicado por diez. El sufrimiento que vivimos como niños es que nos han sacado de nuestras casas. Nos han bombardeado nuestra casa cuando estábamos dentro de ella. Mi amiga, que era mi prima, se ha muerto. Todas mis amigas se han muerto y no me queda nadie. Nos han robado nuestra infancia. Los gazatis continúan pidiendo que Israel cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario que comienza con la protección de vidas de civiles. Aseguran que lo único que quieren es el fin de esta pesadilla llena de muerte y de dolor. Las mujeres palestinas han sido siempre el símbolo de la fuerte ley de la resistencia. Sin embargo, el desplazamiento, el hambre y la falta de atención médica a causa de la guerra sionista está afectando de manera desproporcionada a las mujeres. Aseguran que incluso su dignidad ha sido perdida. Y por eso, nunca olvidarán y tobarán venganza de estas violaciones a las que han estado sometidas a causa del ente sionista. Ude Gazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. Agradecemos a Huda este emocionante reportaje. Esto es lo que está sucediendo hoy día. Sin embargo, la historia completa de la resistencia palestina está íntimamente ligada a la mujer palestina. Los invito a una pausa, pero a permanecer atentos porque en el próximo bloque vamos a conversar con una invitada muy, muy especial. Bien, ya estamos de regreso y tenemos una invitada muy especial. Ella es Zayda Godaye, activista y cofundadora del colectivo Alcarame, que en español significa la dignidad. Hola Zayda, muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero partir haciéndote una pregunta tremendamente importante. Los medios internacionales, estos medios que han sido seducidos hace mucho tiempo por la narrativa sionista, siempre entregan una imagen absolutamente estereotipada de la mujer palestina. ¿Nos puedes contar cuál ha sido el rol histórico de la mujer palestina en la causa palestina, pero también en la resistencia actual? Hola, muchas gracias por darnos voz. Efectivamente, como comentas, los medios occidentales, sobre todo, dan una imagen completamente sesgada y estereotipada de lo que es la mujer palestina. La mujer palestina lleva en la lucha desde el principio, desde el principio del levantamiento contra la ocupación. Ya desde... No sé, hay un interés muy especial en los medios occidentales de hacernos ver a las mujeres palestinas como mujeres sumisas, completamente dependientes del hombre, de la familia, cosa que en absoluto es cierto. Nosotros ya desde tiempos del mandato británico y desde finales del Imperio Otomano, las mujeres nos organizábamos en todos los ámbitos de la vida para luchar contra la ocupación, tanto a nivel cultural, como económico, como político. Hay datos y bibliografía en el que se refleja que ya en esa época había organizaciones específicas, organizaciones estudiantiles, sindicatos de mujeres, asociaciones de mujeres. En 1903, en la ciudad palestina de Acre, se formó la primera sociedad ortodoxa de mujeres palestinas que se quejaban y tenían sus propias manifestaciones y se organizaban en contra de la ocupación y del permiso injusto que estaba dando el mandato británico para la emigración masiva de los sionistas a nuestra tierra. Cabe destacar un congreso que hubo de mujeres palestinas en el año 1929, donde establecieron también lazos con otras organizaciones feministas y tenían sus propias demandas contra el alto comisionado. Participaban tanto mujeres urbanas como mujeres campesinas y estaban en activo. Quiero destacar la fuerza, la capacidad, la capacidad de decisión, la determinación y la alta cultura que tienen las mujeres palestinas y la determinación que tienen en la lucha. Tenemos nuestra propia voz, nuestro propio voto. Estudiamos, luchamos y enfocamos nuestros estudios siempre que podemos contribuir a la causa. Lo que os comentaba, ya en años del mandato, de las primeras guerras, las mujeres se organizaban tanto, aparte del rol tradicional que se quiere siempre atribuir a las mujeres como cuidadoras, que efectivamente también le hacían como auxilios de heridos, también estaban altamente implicadas en lo que era la elaboración de octavillas, en las manifestaciones, en los boicots, en el suministro y transporte de armas y también en la lucha armada. Tenemos muchos ejemplos como de la Alemogreville, como la Ila Jaled. Eso fue en años atrás, muchos años atrás de la ocupación, porque nosotros llevamos un siglo de ocupación. Ahora se habla mucho de Palestina desde el 7 de octubre, pero la agresión hacia nuestro pueblo no ha empezado el 7 de octubre y la agresión hacia nuestro pueblo la llevamos sufriendo desde hace un siglo. Os quiero plantear que a día de hoy la mujer palestina sigue luchando. Muestra de ello es la cantidad de mujeres palestinas que tenemos dentro de las cárceles sionistas. Da igual las edades y el estrato de la sociedad en las que estén. Tenemos mujeres dentro del Consejo Legislativo, Jalida Gerrard, que están encarceladas, entran y salen constantemente de las cárceles israelíes. Es Ahed Tamimi, una joven adolescente que desde muy jovencita emprendió su activismo frente a la ocupación israelí. Se enfrentó a un soldado con 17 años solamente. Desde que tenía ella 17 años le contó las cárceles israelíes. Y el año pasado una periodista muy conocida, Shirin, fue ejecutada ante los ojos de todo el mundo. Una periodista con su uniforme reglamentario de periodista fue ejecutada a las vistas de todo el mundo. Muchas gracias, Zayda. Vamos a pasar a dos preguntas que vamos a tener desde el público que está muy interesado en conversar contigo. Hola, buenas. Soy Tomás. Soy estudiante de filosofía y me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo limitan las políticas de la ocupación a las mujeres en cuanto a las oportunidades laborales, la libertad de movimiento y el acceso a los servicios esenciales? Hola, Tomás. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu pregunta. Pues bueno, en realidad la ocupación limita en general a toda la población con sus políticas de upper hate y de agotamiento de la población. Especialmente las mujeres nos vemos afectadas para acceder a servicios sanitarios básicos, sobre todo cuando estamos en un proceso que de por sí, por el hecho de ser mujeres, nosotras engendramos a los niños. Entonces muchas veces en estas condiciones tenemos que pasar por checkpoints, son puntos de control, nos limitan la capacidad de movimiento y a la hora de poder tener acceso a un hospital en un momento crítico y necesario como es el de dar a luz y traer una nueva vida al mundo, nos lo prohíben. Muchas veces muchas mujeres tienen que estar en los puntos de checkpoints esperando de manera intencionada a poder dar a luz y no pueden ser atendidas de manera correcta o saludable para una mujer. El acceder a la universidad muchas veces también se convierte en un problema porque las universidades son un foco de atención para la ocupación porque les preocupa que desde las universidades haya movimientos. Entonces las mujeres cada vez que quieren ir también a las universidades ven limitada su capacidad de movimiento y su capacidad de activismo. De por sí ya la ocupación hace que el paro en Palestina sea muy alto y seamos muy dependientes de las ayudas externas. La mujer ya de por sí, por su condición de mujer, que en todos los lugares del mundo tenemos que luchar como feministas contra el patriarcado, allí se ve agravado de una manera considerable. Buenas tardes, soy Patricia Requena del Movimiento Cultura Viva Comunitaria. Mi pregunta es sobre qué tipo de violencia específica por la condición de las mujeres están sufriendo ellas bajo la ocupación israelí. Muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, te comento, desde ya comienzos de la ocupación, la mujer, por su condición de mujer, se ha visto doblemente afectada por la ocupación israelí, las primeras matanzas que tuvimos allá en el año 1948 y desplazamientos de personas forzosas, de sus hogares, la ocupación intentó engendrar un miedo en las personas para que no volvieran. Para eso a las mujeres las violaban, las mataban, las violaban, claro, por el hecho de ser mujer y demostrar la superioridad del hombre. Las violaban, abrían las tripas de mujeres embarazadas, sacaban los fetos de dentro y eso solamente se puede perpetuar por el hecho de ser una mujer. A día de hoy, con la agresión que está sufriendo Rafa, el genocidio que se está cometiendo contra ellas, las mujeres están en una situación especialmente vulnerable porque creo que sois conscientes de que no están entrando ahora mismo medicamentos, combustibles básicos, electricidad, cualquier suministro que haga posible la vida está limitado. Eso da lugar a que los hospitales no están funcionando y las mujeres, por el hecho de ser mujer, se ven obligadas a dar a luz en condiciones de vida infrahumanas, sin anestesia. Y ya no solamente en dar a luz, porque cuando tienen que verse sometidas a una cesárea, las están abriendo en carne viva. Están abriendo y sacando a los niños en carne viva. Y eso es un sufrimiento que les toca a ellas por ser mujer. Eso es algo que tienen que estar lidiando con ello de una manera muy particular. Aunque esto todo se está consintiendo y es un daño psicológico bastante importante. Luego las mujeres también ahora muchas veces se quedan con niños recién nacidos a los que no pueden amamantar y se les están muriendo de hambre, porque también está prohibida la entrada de alimentos en la población. Por otro lado, las mujeres ahora mismo no están teniendo acceso a los productos de higiene íntima básicos de los que tiene que disponer de una mujer. Y eso les impone a ellas un sufrimiento o una humillación, porque el ver caer entre sí la sangre de la menstruación con todas sus ropas, todos los días es una forma de humillar. Esto es con lo que se engaza. Con lo que es en Cisjordania, la ocupación abusa de ellas constantemente. La sumilla y la condición ya simplemente del ocupante, la mujer de por sí, ya tenemos una lucha nuestra interna feminista, pero ya con la ocupación de por dentro nos cuesta muchísimo más tener el foco bien atacado. Bien, ya estamos de regreso y vamos a seguir conociendo un poco más de la diáspora palestina en Chile. En esta oportunidad, hablando sobre la mujer palestina y su rol en la causa palestina, vamos a conocer a Ana Archa, dramaturga, escritora, actriz, profesora de teatro chilena de origen palestina. Los invito a ver un video para conocer un poco más sobre Ana. Ana Archa es artista escénica, dirige, escribe, actúa y es académica de la Universidad de Chile. Su bisabuelo llegó desde Beiyala a principios del siglo XX y se asentó en Pitufquén, un pequeño pueblo al sur del país. De ahí son los primeros recuerdos de Ana, una tienda familiar de telas donde también la gente acudía para comunicarse con el mundo ya que ahí tenían teléfono, cosa poco frecuente en las casas de los años 80. En medio del proceso de creación de un proyecto artístico cuyo eje central era el desplazamiento asociado al neoliberalismo y al capitalismo, viajó a Palestina en 2022. Fue un antes y un después reconoce. Llegué a un lugar donde nunca antes había estado y sentí, de alguna manera, que regresaba a la tienda de mis abuelos. En Palestina no solo se reencontró con parte de la familia que aún residía allá, también tomó contacto con activistas de la cultura, visitó Jenin y otros campos de refugiados donde pudo ver y oír sobre la realidad. Fue tomando notas y con esos archivos construyó un texto descriptivo que daría forma a su emblemática obra Palestina irreversible, Palestina inexistente. Yo me reencontré con mi palestinidad no solo por identidad familiar, reflexiona Ana, sino porque el devenir político me hizo consciente de la resistencia y la violencia a la que era sometido mi pueblo y quise implicarme, comprometerme con la causa palestina. Decidí que esa era la forma correcta de estar en el mundo. ¿Qué viste en particular de la mujer palestina en ese viaje? Porque para la mujer palestina existir es resistir. Tienen quizá más de una lucha simultáneamente. La sociedad palestina es una sociedad conservadora muy machista y tienen una lucha ahí que la están dando hace décadas. Pero también está el hecho de que tener un hijo, enviarlo al colegio, hacer periodismo, hacer arte, ser profesionales. El índice de profesionalización en Palestina es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Mucho mayor en todas las familias y juegan un rol fundamental. ¿Cómo lo viviste? Eso lo viví en la experiencia desde el primer minuto que piso el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv, Jaffa, porque empieza a deconstruirse en mí también una imagen que Occidente ha creado sobre las mujeres árabes y la mujer palestina como mujeres que están solo reprimidas, solo bajo el yugo del patriarcado, solo como casi incapaces de ser y pensar. Esa es como la imagen que Occidente construye desde el 90 para adelante de la mujer árabe y de la mujer palestina. Y resulta que traspasar el control militar de Israel en el aeropuerto con velo es mucho más difícil que sin velo. Entonces nos quedamos detenidas. Hay un montón de mujeres musulmanas y también mi tía y yo muchas horas donde nos preguntaban una y otra vez lo mismo para entrar distintas personas. y veo el velo ahí no solamente como un símbolo religioso sino que lo vi como un acto de resistencia cultural como un acto de resistencia política porque es más fácil traspasar todos esos controles si vas en look occidental como con ropa occidental. Una vez dentro y conversando tanto con mis familiares como con las amigas que conocí allá en el mundo del arte y del activismo esto va intensificándose como la conciencia de la lucha que han dado las mujeres palestinas por más de 100 años ya para resistir a la colonización para resistir a la ocupación y que quizás nosotros desde acá deberíamos preguntarnos qué es lo primero que tenemos que hablar respecto de la violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres palestinas el supuesto fundamentalismo islámico que las oprime o la violencia que genera una colonización y una ocupación de un estado completamente militarizado sobre esos cuerpos. Yo conocí mujeres feministas allá con velo y sin velo que tenían una fuerza para luchar muchas veces mucho más radical que la que a veces he encontrado acá en personas que van sin velo con pantalones cortos y no sé qué y hubo una reflexión que a mí se me producía muy fuerte respecto de las estrategias que usa el poder y el patriarcado para como decirnos esto es lo malo esto es lo bueno estas son las mujeres buenas estas son las malas vinculadas como a cuánto va tapado de nuestra piel no puede ser tan fácil para el régimen patriarcal resolver la cuestión de la fuerza la violencia las luchas de las mujeres respecto a cuánta ropa tienen encima o no o sea que acá podamos ir con menos ropa no significa que estemos libres de patriarcado también hay patriarcado acá también hay machismo también hay opresión de las mujeres y femicidios y etc entonces esas mujeres que resisten a diario a la militarización a la parte y a la segregación van con velo van vestidas pero son unas luchadoras y están generando vida a través de sus luchas para sus hijas para sus hijos para sus familias para su deseo de vida también una chica hermosa en una asociación cultural en el campo de refugiados de Aida en Belén me decían lo que nosotras queremos como palestinos y palestinas es dejar de sobrevivir y vivir vivir la vida como la vive cualquier otra persona en cualquier otro lugar del mundo y creo que es muy fundamental romper con esos prototipos que acá se construyen y que son casi imágenes de una publicidad ¿no? hasta el 90 la imagen de la mujer árabe acá en occidente no era la mujer papada era mi bella genio la odalisca la mujer sensual como torbellino de pasión imposible como de resistir y eso se materializaba en imágenes como las de Salomé la mi bella genio incluso Leyan Star Wars la guerra de las galaxias cuando es capturada por Jabhat le sacan su ropa de guerrera y le ponen ropa de odalisca es la ropa de lo salvaje de lo esclavizado de lo que hay que esclavizar pero eso se acaba en el 90 con la guerra del golfo y empieza la cuestión de la construcción de la mujer árabe solo como reprimida entonces salta de el torbellino de pasión a la mujer absolutamente sumisa en la vida real de las mujeres árabes pasan muchísimas más cosas que esos dos estereotipos son personas que viven vidas con muchísima más diversidad que esos dos estereotipos construidos por el cine la tele y la propaganda de la política de occidente respecto al mundo árabe hay agrupaciones de mujeres feministas allá hay un grupo maravilloso históricas históricas hay algunas que son históricas hay un grupo de resistencia cultural maravilloso en Jenin que es el Freedom Theater que yo tuve la oportunidad de conocer a sus integrantes un poco allá y también acá porque pudimos invitar a Jamed Tobasi junto con Alejandra Sáez que es un artista de Valparaíso en enero del 2023 y estuve haciendo talleres acá en Santiago en Valpo en la novena región también y el Freedom organiza en el campo de refugiados de Jenin hace ya dos o tres años un festival de teatro feminista en donde la premisa es el mundo a través de los ojos de las mujeres y estas mujeres que hacen teatro ahí son artistas que ellas invitan de distintas partes del mundo y artistas de Palestina que trabajan desde el teatro y que presentan sus discursos sus deseos sus luchas a través del arte en este encuentro ¿cuánta gente acá en Chile puede imaginarse que en un campo de refugiados en Jenin que es otra ciudad demonizada por el discurso occidental se organiza un festival de teatro feminista donde las feministas van con y sin velo yo encuentro que contagiar de esas imágenes es vital y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano tenés ideas tenés proyectos pero tenés quien te acompañe Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la Banca Solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación de Trabajadores 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 Gracias por ver el video.